Ayer el carro del delujo se echaba peditos Ayer ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? No Lo vamos a quitar algún día No, entonces Se pasaba los topes Y cuando caía la llanta Pitaba Es cierto Pitaba Y no te tocó a ti Lo del Civic ¡Eh, güey! Persigue el Civic blanco aquel Y yo ¿Cuál? ¿Cuál, güey? ¿Tú te la supiste esa? Se la contaré Pero no mames Sigue aquel Civic ¿Cuál, güey? ¡Ah, chingada madre! ¡Tras! Puerta azotada Y el Lugo ¿Qué? ¿Qué pasó? Oye, Lugo Está muerto ¿Y eso? ¿Se hizo gay? ¿Ah? ¿Qué nació? Si sabes que lo voy a escuchar algún día Algún día Si se mete a mi canal ¿Algún día? Algún día Oye, yo te recomendaría Que lo guardes Antes de ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso no lo sube? No, sí Este sí va para arriba Va a ser de los primeros en sube A ver ¿Se verá mejor de acá? No ¿Se verá mejor de acá? No De ningún lado se vea mejor Bien contento No ¿Qué? No 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 No